Mi nombre es Sergio Verdugo, soy ex alumno de Derecho de la Universidad del Desarrollo y hoy día soy profesor de Derecho Constitucional en esta casa de estudio. Elegí estudiar Derecho en la Universidad del Desarrollo porque me convenció la calidad de su cuerpo docente, principalmente el trato personalizado que existe en esta facultad. Muchos de nuestros profesores han estudiado en las mejores facultades de Derecho del mundo, haciendo sus posgrados allá y además muchos de nuestros alumnos han estudiado en el extranjero, ya sea haciendo intercambios o estudiando posgrado después de egresar con el apoyo de esta facultad. Yo mismo como alumno recibí el apoyo de la facultad para estudiar un máster en Derecho en la Universidad de California en Berkeley y después un doctorado en Derecho en la Universidad de Nueva York. Sin el apoyo de la facultad difícilmente habría podido ejercer esos dos programas de posgrado y los conocimientos que adquirí en el exterior hoy día los transmito a mis alumnos en clase.